Muy buenos días, el Centro Universitario de Orotina le da la bienvenida a los candidatos al Consejo Universitario. Mi nombre es Ana Cecilia Menabrenes, soy delegada por el Centro Universitario, le damos también la bienvenida a los estudiantes y al público presente. Seguidamente le doy la palabra a Evelyn. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ana Cristina Menabrenes del Centro Universitario de Orotina y delegada electoral de este centro. Bienvenidos a las personas que nos acompañan hoy acá en el Centro Universitario de Orotina, igual también a todas las personas que nos siguen por Onda UNED. Agradecemos a las personas candidatas que se encuentran el día de hoy acá visitando este centro para proponerles a ustedes, darles sus propuestas, valga la redundancia, y expresarles sus ideas para estos próximos años que algunos de ellos estarán como concejales en el Consejo Universitario. Sabemos también que hay personas de la comunidad acá que se hacen presentes y por lo tanto pues queremos explicarles un poquito qué es el Consejo Universitario. El Consejo Universitario es uno de los órganos colegiados más importantes de la universidad, donde se toman decisiones muy importantes, ¿verdad? Políticas universitarias en todo sentido, a nivel financiero, a nivel académico, en el aspecto de desarrollo gerencial, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, al ser un órgano colegiado donde se toman ese tipo de políticas, pues es necesario que personas con honestidad, responsabilidad, ética laboral estén ahí en ese Consejo Universitario para poder defender los derechos de la comunidad universitaria, entiéndase como funcionarios y estudiantes de la Universidad Estatal a distancia. Les presento a las personas candidatas por miembro a concejal externo. Los concejales externos son miembros de la comunidad nacional, no necesariamente vinculados a la UNED, ¿verdad? Aunque hay algunos, como en el caso de doña Giselle, y ella ahora les contará, que fue parte de la UNED durante muchos años como funcionaria, pero generalmente son personas que han trabajado en algún puesto a nivel nacional, en el sector público, principalmente, ¿verdad? Y entonces deciden de alguna manera colaborar con la universidad postulándose como miembro externo. Los miembros a concejal externo está don Arturo Brenes Gamboa, él pues no se encuentra hoy acá, ella nos dio la excusa, igual don Marvin Calvo Montoya, y aquí tenemos a doña Giselle Bolaños Mora como concejal externo. Miembros a concejales internos, tenemos a Constantino Bolaños Herrera, Giselle Arias Mata, Irma Carolina Amerlin Quesada, Franklin José Salas Aguilar, Norelena González Chacón, que no se encuentra hoy acá, Rosa María Vindas Chávez, y Álvaro García Otárola. Nosotros vamos a tener entonces una presentación de cada uno de ellos. Una primera parte va a ser de la presentación de ellos, de lo que ellos hacen, de lo que han trabajado y un poquito sus propuestas. Luego un segundo bloque donde ustedes pueden presentar preguntas y un espacio también para reflexionar en conjunto con ellos sobre esas propuestas o hacerles cualquier tipo de pregunta que ustedes consideren necesaria. y un tercer bloque donde ya ellos hacen un cierre final de su presentación como candidatos. Entonces le doy la palabra a doña Giselle Bolaños Mora para que haga su presentación. Muy buenos días, estimados funcionarios y estudiantes del Centro Universitario de Orotina, compañeros candidatos a miembros del Consejo Universitario, miembros del Tribunal, Sebastián que siempre hace las grabaciones y las personas que nos siguen por Onda Unet. Mi nombre, como dice doña Evelyn, es Giselle Bolaños y tiene razón. Yo ahora soy miembro de la Comunidad Nacional, pero hace 11 años todavía era funcionaria de la UNED. Yo tengo una formación en enseñanza de la matemática, trabajé en instituciones educativas de tercero y cuarto ciclo, trabajé en la Universidad de Costa Rica, pero donde más años trabajé fue en la UNED. Comencé en la UNED cuando la UNED iniciaba como universidad, como tutora. Luego fui nombrada analista académico en el Centro de Control de Calidad Académica, que es una oficina que se dedicaba a la evaluación de aprendizajes, de materiales, de carreras, etcétera, que por ahí fuimos sobreviviendo a ratos hasta que nos lograron cerrar. Luego trabajé en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y concluí mi labor ahí como directora de dicha escuela. Conozco el estudiante de la UNED, conozco la política de creación de la UNED, la Ley Orgánica de Creación. El Estatuto Orgánico, que dicho sea de paso, es una copia casi que fotostática del estatuto que regí hace 38 años en la Universidad de Costa Rica, porque era la universidad que teníamos de referencia, pero que en la Universidad de Costa Rica se ha cambiado muchísimo y en la UNED casi que ha permanecido igual, porque no es el consejo el que cambia el estatuto. Quien cambia el estatuto es una asamblea universitaria que a veces se politiza tanto su accionar que entonces no permite hacer cambios significativos. Y de verdad que hay que hacer cambios como por ejemplo las funciones del consejo universitario, porque si las dependencias nombran a un director o a un jefe, es porque es con ellos con quien va a compartir. Y resulta que el consejo universitario puede decidir o lo ratifica o lo elimina. Entonces no es justo, porque entonces estamos hablando de una universidad donde tenemos profesionales que se están esforzando para asumir cargos de autoridad que dependen de un nombramiento de un consejo universitario que no debe administrar la universidad. El consejo universitario es el órgano que debe dictar políticas universitarias. ¿Qué son políticas universitarias? Aquellos elementos que guíen el accionar de la universidad. ¿Qué queremos en la UNED? ¿Cuál es el tipo de universidad que queremos atender? ¿Cuál es el tipo de carrera que debe primar? ¿Qué es lo que está pasando en el entorno? Acabamos de estar leyendo constantemente. No son profesionales en X, Y o Z carrera. Necesitamos técnicos calificados. Esos técnicos calificados se perdieron, porque al existir ahora la Universidad Técnica Nacional, todas las demás instituciones que daban técnicos se adhirieron a esa universidad técnica. Entonces, no es que la universidad dé un técnico nada más, pero entonces que estemos alertas a ver cuáles son las necesidades y cuáles son las necesidades por cada lugar donde están asentados los centros universitarios. Que hubiera un extensionista, que hubiera un investigador en cada centro universitario y que del mismo centro universitario se gesten aquellos programas que realmente necesita ese centro universitario. ¿Por qué? Porque a veces todos quieren estudiar por decirles informática, pero están en centros universitarios donde ni siquiera hay laboratorio de cómputo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Desplazarse. Puede que no sea eso lo que hay que dar ahí. Ahora sí se va a dar una carrera que sean las mejores condiciones. Entonces, yo abogo por la calidad académica en todos los aspectos. Abogo por la evaluación institucional también. Yo pienso que la universidad no solo auto-evaluar, sino que hay que evaluar institucionalmente, porque la vida de ustedes no depende del encargado de programa ni del encargado de cátedra. Depende de todos los sistemas de información que hay alrededor de ustedes. El encargado de centro, el que recibe la tarea, el que les entrega el libro, el guarda que lo recibe en Sabanilla cuando llegan y les dice, no, aquí no es, pero no les puede decir dónde es si ustedes no conocen las instalaciones de allá. Entonces, todo eso deberíamos de evaluarlo desde la perspectiva de servicio al estudiante. Abogaría por un consejo menos entrabado, por un consejo más participativo. Y sí les puedo decir que yo me he caracterizado siempre por ser muy tenaz en lo que quiero. Dar una lucha siempre, siempre, siempre muy fuerte, pero escuchando, dialogando, no llegando a imponer. ¿Por qué? Porque el consejo universitario es un órgano colegiado. Son nueve personas y yo no puedo decirles, miren, yo les voy a construir un centro aquí que van a ver qué lindo que les va a quedar. No, porque eso es administrativo. Pero además, nadie les puede prometer nada porque en el consejo hay que llegar a convencer a los compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenos días, estimados compañeros, Estimados estudiantes, candidatos, miembros del tribunal electoral. Voy a hacer una presentación de mi persona con algunos puestos que yo he ocupado en la universidad pues para que ustedes puedan ir agregando al conocimiento de cada uno de nosotros para que puedan decidir quién de nosotros llegará al consejo universitario. Bueno, como lo decía Evelyn, menos de donde está Franklin para acá, nosotros cuatro, solamente uno va a llegar, ¿verdad? Y entonces, pues, esa es la idea con la presentación en esta primera parte. Yo soy licenciado Constantino Bolaños Herrera, soy licenciado de la Universidad de Costa Rica, graduado con especialidad en gerencia. Tengo, soy graduado del Incae y un diplomado de la Universidad de Chile en dirección de empresas. Comencé mi vida laboral en la UNED hace 21 años, cuando hace más o menos 22 hubo una publicación de que la UNED necesitaba un director administrativo. Y entonces en ese momento digo, qué bonito trabajar en la UNED, no sabía muy bien qué era la UNED. Presenté mis documentos y después de un concurso que duró más de un año, decidiendo, pues, se presentaron 116 aspirantes al puesto y en ese proceso, pues, me escogieron a mí. Cuando yo llegué a la UNED no conocía muy bien qué era la universidad. Y yo dije, bueno, para conocer a la UNED tengo que acercarme a la razón de ser de una universidad y la razón de ser de una universidad es el estudiante. Entonces yo podría decirles a ustedes que a partir de ese momento siempre he estado muy cerca del estudiante. Y ahora les voy a hablar un poquito de eso. En 1994 comienza mi carrera en la UNED como director administrativo. En ese puesto tengo a cargo la parte financiera, administrativa, recursos humanos, contratación y suministros. También en algunas ocasiones fungí como vicerector ejecutivo. Posteriormente pasé a la dirección de extensión, que es otro de los brazos fuertes de la universidad. Ahí trabajé durante dos años, estuve a cargo de dos técnicos. Después fui miembro del Consejo Ejecutivo Interinstitucional del SENAT, que es un centro nacional de alta tecnología, por siete años representando a la universidad hasta la distancia. Y dentro de las cátedras que yo he trabajado ha sido la cátedra de Administración, para los cursos de Administración General 1, 2, y Principios de Administración, y en la cátedra de Estrategia Empresarial 1, 2, y cursos de Gerencia, Gerencia 1, Gerencia 2, y Gestión Empresarial. Si la están llevando conmigo en este cuatrimestre, por ahí nos vamos a ver. También he tenido la oportunidad de ser director de un centro universitario. Fui director del centro universitario de Heredia, que es un poquitito más grande que este, durante un año, así que conozco un poquito también de las cosas que le aquejan a un administrador de un centro, de las cosas esas que nos dicen hasta dónde llega mi poder de decisión, o hasta dónde no llega, porque es que tenemos que depender de la extensión desde lugares donde no necesariamente conoce nuestras necesidades, y eso lo palpa a uno muy bien con este tipo de experiencias. Entonces, por ahí estuve también como director de un centro universitario, y posteriormente, en los últimos cinco años, seis años, he sido doctor de tiempo completo. También he colaborado en algunas investigaciones, lo que es el cambio climático, que lo he hecho con la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, que es una escuela a la cual yo aprecio mucho, y eso me ha permitido también incorporar alguna serie de elementos para los futuros gerentes, y que podamos pensar realmente que el entorno nuestro es fundamental cuidarlo, y entonces, como administrador, ha sido muy rico. He dirigido más de 15 videoconferencias, eso quiere decir que son cinco años, por lo menos, en el área de la administración, sé que se han llevado algún curso de administración general uno, dos, o principios, probablemente me hayan visto por ahí. He producido más de 16 teletutorías, y he compartido también con compañeros de la UNED en cursos de apoyo para ellos en lo que es estrategia empresarial. En el año 2009, se me otorga un reconocimiento por parte del Consejo Universitario como el segundo mejor tutor de la universidad, en el área de la administración. En el año 2013, se me otorga el primer lugar como tutor distinguido. Esa es una decisión que se le da únicamente una vez en la vida a un tutor. Es la máxima de conocimiento que se le da a un tutor en la UNED, de lo cual me siento muy orgulloso. Y eso ha sido porque en los lugares en que he trabajado, los administradores y los estudiantes han ratificado que mi identificación con el estudiante, digamos que trasciende al trabajo normal. Ese es Constantino Bolaños, así que lo pongo a disposición de ustedes y esperamos entonces que nos apoyen en este 19 de junio en la elección correspondiente. Gracias. Gracias. Gracias, un gusto estar por acá en el Centro Universitario de Orotina y ver caritas conocidas. Me estimula mucho ver también este grupo bastante grande que nos ha venido a recibir en este día. También saludar a las personas que nos ven por ONDA UNED. Mi nombre es Geisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Mi pasar por la universidad, iniciando como muchos de ustedes como una estudiante, posteriormente como tutora, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y encargada de programa. Un poquito, no quiero ampliar mucho en eso, tengo un Facebook porque no tengo material para entregarles, que se llama Candidata Geisel Arias, ahí pueden accesar y ver más información al respecto. En mi carrera profesional, turistóloga, muy orgullosa de mi carrera y también con un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica. He tenido la oportunidad también de escribir algunos textos en el campo de lo que es el turismo sostenible y ser humano y sostenibilidad. Los de turismo sostenible están en la biblioteca de la universidad por si quieren consultarlos. También he tenido la oportunidad de representar a la universidad y a CONARE en diferentes comisiones, tanto a nivel nacional como internacional y también como expositora, pero esos datos ustedes los pueden encontrar también en la página. mencionarles algunos de los mensajes que tengo y de lo que yo como candidata le daría prioridad, perdón, le daría prioridad a la universidad. La idea propiamente de trabajar por una universidad generadora y promotora del conocimiento, eso es lo que nos corresponde a nosotros, pero una universidad que como fue creada debe llegar a todos los rincones del país, independientemente de aspectos geográficos, sociales, económicos. Nosotros tenemos que estar en todo el país dándole respuesta a todas aquellas personas que tienen sed de conocimiento y ganas de salir adelante. Para eso es la universidad estatal a distancia, porque si no es así, ya hay muchas otras universidades que les pueden brindar ese servicio a ustedes. También una universidad que contribuye en una sociedad progresista y democratizadora. Quisiera aquí también resaltar el trabajo y la vivencia que tienen los centros universitarios dentro de las comunidades donde están inmersas, que están dando respuesta en el campo de la ausencia a todos aquellos estudiantes, pero también la universidad les responde en el campo de la investigación y la extensión en cuanto a necesidades propias de las diferentes comunidades. Entonces, la UNED no es una UNED aislada, es una UNED que tenemos que verla, sentirla como una UNED dentro de una región, dando respuesta en los tres campos de docencia, investigación y extensión, pero con una gestión fuerte, con una gestión consolidada, una estructura bien hecha que pueda dar respuesta a la comunidad. También quisiera mencionar que me interesa mucho la parte de lo humano y lo humanitario. Si llego al Consejo Universitario, con la bendición de Dios y de ustedes como lectores, voy a velar, porque cualquier decisión que se tome, lleve el ingrediente humanitario. No podemos tomar decisiones que nos van a afectar a todos nosotros sin valorarnos como tales, ¿verdad? Entonces, es importante que este ingrediente y también sea un eje transversal en los diferentes planes de estudios y mallas curriculares que tiene la universidad. También comprometida con el avance tecnológico, pero sin dejar de lado aquellas áreas, zonas o estudiantes en donde no tengan acceso a la tecnología. Voto por los cursos bimodales, para que todas las personas tengamos la oportunidad de accesar como estudiantes indistintamente de nuestras capacidades, porque también pues todos aprendemos en forma diferente, somos seres individuales. Y también de la ventaja que tengamos a nivel regional, conectarnos o no en línea, para poder recibir la señal en los cursos en línea que tiene la universidad. Para dejarlos, porque ya me avisaron que es muy poco tiempo, solo sí quiero dejar muy claro que yo estoy decidiendo que no me reelegiré al Consejo. Llegar al Consejo sería una única vez, no pienso reelegirme, porque considero que en cinco años se puede hacer lo que querramos hacer si tenemos la voluntad y el deseo de apoyarnos todos en equipo y además que el Consejo debe oxigenarse. No es posible que estén por muchos años las mismas personas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Me llamo… perdón, buenas tardes estudiantes, directora de centro, doña Fanny, personas de la comunidad, los compañeros y funcionarios enlazados por Onda UNED, Diego y Evelyn y Sebastián, los que nos acompañan en esta gira. Reciban mi saludo, me estoy postulando a la Vicerrectoría Académica como concejal interna. ¿Por qué me postulo por la Vicerrectoría Académica? Porque he trabajado en la academia en estos 18 años. Me inicié como tutora, estuve ahí como cuatro años, luego pasé a encargada de cátedra, donde estuve 12 años y ahora tengo dos años de ser encargada del programa de ingeniería agroindustrial. Desde la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Laboro también, junto con mi compañero Franklin, en la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas. Esta comisión fue una directriz de la Vicerrectoría de Investigación para todas las escuelas. Esto es para promover la investigación y la extensión dentro de la universidad y proyectarla hacia los estudiantes y hacia los diferentes centros universitarios. Es necesario que cada centro universitario se matricule en lo que es la extensión. Gracias a Dios tenemos un departamento de extensión que nos da un apoyo incondicional en todos los procesos relacionados con la investigación. He sido directora de trabajos finales de graduación y trabajé en carreras conjuntas, que fue un programa que se dio en el CEU de Punta Arenas, donde había muchos estudiantes de Orotina. Y la ventaja que tuvimos es que los trabajos finales de graduación de estudiantes, de hecho ahora tenemos dos, fueron relacionados con necesidades de esta zona. Incluso un estudiante está siendo uno de valorar el diseño de instalación de una planta de procesamiento de leche en el Colegio Técnico Ricardo Castro. Exactamente. Y otro estudiante está valorando procesar achiote y el excedente de la producción de ciertas frutas. Creo que es carambola y manga. Entonces, creo y considero que hay que promover en los estudiantes que hagan sus trabajos finales de graduación con necesidades de la zona, porque así ellos van a proyectar e indirectamente proyectan la labor de la universidad en la zona. O sea, es como una publicidad, pero realmente es muy beneficiosa. Conozco la academia, conozco la labor hormiga y silenciosa que hace la academia cada cuatrimestre, semestre, año, y sé que es a veces no hacemos propaganda, los académicos, digamos, los que son los encargados de cátedra y programa, sobre todo los de cátedra, porque realmente es una labor bastante, una planificación muy exacta en cuanto a ofertas de cursos, en cuanto a planes de estudio, y todo eso es para poder llevar a la calidad. ¿Por qué la calidad? Porque nosotros en este momento en la universidad como academia estamos comprometidos en los planes de, que todos los planes de estudio de nosotros estén acreditados. Eso ya es como una premisa que todos tenemos que decir y se encuentra realmente enmarcado en los lineamientos de política institucional de este quinquenio. O sea, nuestra obligación es para el estudiante. El estudiante también tiene que exigir que su carrera esté acreditada, que esté en plan de mejora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto les va a dar un plus realmente cuando ellos inician su etapa laboral. Considero que es necesiva y efectiva la desconcentración de los centros universitarios, desconcentración administrativa, desconcentración administrativa académica, no técnica. Es muy importante ahí entender las dos diferencias. ¿Qué es administrativa académica? Es todo lo relacionado con coordinación de tutorías, coordinación de exámenes, etcétera. Pero la técnica es desde la sede central porque estamos acorde con la calidad que nos exige día a día. Me comprometo ante ustedes a que en este 50% del consejo universitario que ahora va a ser reemplazado, si logro estar dentro de este grupo, me comprometo a llevar adelante la universidad. Gracias. Disculpen por llevar mi tiempo también. Buenos días a todos y a todas aquí en el CEDU de Orotina, funcionarios, compañeros de la UNED, estudiantes y los que nos están viendo a través de la red. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Soy un hombre felizmente casado, tengo tres hijos ya mayores, soy ingeniero agrónomo de profesión, economista agrícola de la Universidad de Costa Rica y tengo una maestría del Instituto Tecnológico en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo. Tengo casi 30 años de experiencia profesional, inicié como técnico en la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario, donde estuve cinco años. Después pasé como analista financiero de banca corporativa al Banco Nacional, donde estuve otros cinco años. De ahí un cliente me ofreció la dirección financiera de un grupo bananero colombiano con el cual me fui a trabajar y empezó mi experiencia de casi 12 años en la empresa privada, donde estuve también de gerente de proyectos e infraestructura de copia agropal en la zona sur-sur durante un poco más de dos años y después como gerente de una cooperativa productora de cerdos en la cual desarrollamos un proyecto para producción de embutidos también en la zona sur. Y de ahí pasé a trabajar en una empresa dedicada a la producción de semillas de flores y de almácigos que se llama Ball Orchiculture en Dulce Nombre de Cartago. En ese tránsito, por mi profesión en 1987-88, laboré por siete años en la UNED como tutor a cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias de la Administración y lo tuve que interrumpir cuando entré a trabajar en Banano, que se trabaja a todas horas sin respeto de nada, entonces tuve que dejar lamentablemente la UNED. Pero ahí nadie diría que diez años después, en el 2004, me ofrecieron la oportunidad de laborar en la universidad. Desde el 2004 hasta la fecha soy el encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, tengo también la Cátedra de Administración Agropecuaria y como dijo Carolina, también formo parte de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Pues esa es mi experiencia profesional. Ahora, porque quiero estar en el Consejo Universitario, creo tener el suficiente conocimiento desde la parte académica, porque estoy propuesto por la Vicerrectoría Académica, como para llevar iniciativas al Consejo Universitario que le den en forma paulatina una mayor calidad a todos los procesos que desarrolla la universidad y que confluyen al final en una mayor generación de conocimiento y en una mayor calidad de la academia para entregar mejores profesionales al país. Recordemos que somos una universidad que tiene como compromiso fundamental darle respuesta a la sociedad costarricense en términos de generar mejores profesionales cada vez, generar mejor investigación, generar más procesos de innovación tecnológica y extensión. Ahora, ¿cómo desarrollar esto? Bueno, hay una parte que es fundamental dentro de la universidad y que debe cambiar en forma acelerada para que nosotros nos pongamos a tono con el siglo XXI, desde los procesos de cambio organizacional que tiene que plantearse la universidad para dejar de ser una estructura piramidal donde muy pocos toman las decisiones, en donde yo propongo que tengamos más autonomía, todas las unidades, tanto la academia como los centros universitarios, autonomía de presupuesto para que podamos disponer de los recursos y disponer de acuerdo con las necesidades que tenga cada unidad. Posteriormente les ruego que hagan preguntas porque el tiempo en realidad es muy corto y son muchas las ideas, así que si me preguntan, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras todas, tanto de los que nos siguen por Onda UNED como los aquí presentes. Mi nombre es Rosa María Vindas, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos, catedrática universitaria y una docente de vocación. Quienes han sido mis alumnos saben que más que una profesora me llego a convertir por un tiempo en una guía de ellos para llevarlos a buen puerto. En esta ocasión estoy postulada para el consejo universitario en el espacio de vicerrectoría y de investigación. En mi caso es doña Nora González o yo, o ella o yo, por la que vamos a votar. Y a cada uno de ustedes les he brindado un resumen de mi plan de trabajo y a los funcionarios, ya todos desde hace días se los mandé vía correo electrónico. Como ustedes pueden ver tanto en mi plan de trabajo que ya ahora está en la página del tribunal, como en el brochure que les he brindado, he procurado explicar que no es un plan en sí, lo que estamos presentando son propuestas, porque como lo han dicho los compañeros, si llegamos al consejo universitario, en mi caso, que yo sé que voy a llegar, porque yo sé que ustedes me van a apoyar, resulta que no es como en un puesto administrativo que uno es responsable y tiene proyectos y tiene que demostrar la gestión realizada. Como directora de Recursos Humanos de la UNED, cuando yo me presenté, generé un plan de trabajo y ese plan de trabajo, con excepción del sistema de información de Recursos Humanos, que no lo pude dejar concluido porque ahí nunca hubo, me pasaba la de la lorita, nunca hubo dinero, todas las demás propuestas se concluyeron. Se generó una nueva estructura para la Oficina de Recursos Humanos, la cual se aprobó por el consejo universitario, solo que no ha sido proceso de aplicación. Se desarrolló la gestión de evaluación de desempeño, todos ustedes vieron que ya a partir del año pasado hay evaluación de desempeño una vez al año y ya con todas las de la ley. Se generaron las propuestas de modificación de la normativa en materia laboral, donde es evidente que en materia laboral hay mucha contradicción y se hicieron todas las propuestas para esto, lo tiene el consejo universitario. Se desarrolló lo que yo propuse como telemática laboral y que posteriormente llegamos a trabajarlo como teletrabajo. Este último proyecto se generó a través de una comisión y ya está en ejecución. Pero para concejal no tenemos esa oportunidad. Para concejal las propuestas que hagamos van a depender de la capacidad de las competencias que tengamos para negociar en mi caso con los otros ocho concejales. En este caso yo les aclaro no tengo componentes con nadie, no tengo más interés que defender la norma y si la norma está mal procederíamos a hacer las propuestas de cambio. Y es por eso que mi mayor compromiso es hacer respetar el artículo 25 del estatuto orgánico que lo que quiere decir ese artículo 25 es que el consejo universitario se dedique a generar lineamientos y deje de administrar. Que dejemos de tener concentrado una determinada cantidad de poderes y pidamos cuentas a las diferentes dependencias. Que tengamos un trato transparente y equitativo como lo dice la norma. Que procuremos generar los elementos necesarios para que los aranceles y las becas de los estudiantes se cumplan. Que se genere un plan o una norma de acoso laboral para erradicar hasta donde sea posible ese mal de la UNED. Que se puedan generar una supervisión en los presupuestos universitarios y que los concentros universitarios tengan la posibilidad de trabajar de acuerdo a sus presupuestos y a sus objetivos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que estamos aquí y los que nos siguen por ONDONED. Mi nombre es Álvaro García Otarola. Actualmente soy el jefe del centro de operaciones de la Universidad Estatal de Asistencia. Tengo 21 años de cumplir una serie de roles en la universidad. En 1994 entré a laborar y a estudiar en la universidad desde cero prácticamente en experiencia laboral y académica y en la UNED he obtenido título de licenciatura y de maestría. Actualmente estoy cursando estudios de doctorado en otra institución y en estos 21 años he sido empecé como funcionario administrativo después fui funcionario profesional tengo varios años de ser docente y como les dije últimamente en los últimos siete años y medio he sido jefe del centro de operaciones académicas. Entonces a partir de esta convocatoria he decidido poner al servicio de todos y de todas mi experiencia y esas visiones en todos esos roles que he desempeñado en la universidad. Como lo decían los representantes del tribunal electoral soy el único candidato que se postula por la vicerectoría de planificación vicerectoría en la que labore durante ocho años antes de ejercer esta última jefatura y hoy he vuelto aquí a Orotina yo comentaba con algunos de ustedes que mi papá es originario de aquí y estaba entonces preguntando incluso hasta por uno de mis abuelos postizos que lamentablemente murió hace poco para descanso don Chico Venegas y hoy vengo aquí a exponerles digamos mis ideas el rol del concejal universitario es un rol bastante complejo porque tal y como lo decían algunos de mis compañeros y doña Rosa sobre todo ahora al final es un órgano colegiado donde uno no toma decisiones solito tiene que contar al menos con cuatro o cinco votos más dentro del consejo para poder llevar a cabo algo en acción pero además lo más complejo del consejo universitario es que el concejal universitario es un representante de la diversidad de la universidad porque nos postulamos cada uno por una vicerectoria o por un sector pero una vez que llegamos al consejo universitario tenemos que representar a cada uno de los sectores y los intereses de todos entonces ahí es donde yo pienso que está la mayor complejidad de esta función porque se debe de concertar una agenda política que no se puede hacer solito o sea uno puede tener iniciativas muy bonitas pero al final de cuentas lo que se debe garantizar es que lleguen a la corriente de decisión las necesidades de cada uno de estos sectores y bueno esta agenda política son cuestiones problemáticas que se van discutiendo que se van analizando en la universidad hoy en Atenas que fue el primer centro que visitamos en la mañana está hablando un poco digamos de la coyuntura especial en la que estamos donde las universidades públicas estamos bajo cierto ataque de personas que están cuestionando lo que se invierte en las universidades públicas en Costa Rica y que algunos como Don Otto Guevara dicen que mejor esa plata la agarráramos y la metiéramos en préstamos del CONAP para que las personas estudien yo me pregunto ahora estaba buscando en el Google Map la universidad más cercana de aquí de Orotina y no sé el Google no sé si me miente pero dice que la única universidad que tiene presencia en Orotina es la universidad a tal distancia entonces uno se pregunta ¿por qué no hay universidades privadas aquí? bueno por una sencilla razón probablemente no es rentable tener una universidad aquí y por eso es importante la universidad pública porque llega a lugares donde las privadas no llegarían y a veces también nos dicen o uno oye hablar de que la universidad a tal distancia es muy cara pero el hecho de que las personas en Orotina no tengan que desplazarse a San José no tengan que desagraigarse no tengan que eso implica no solo lo que igual no implica costos financieros sino también sociales y desarrollo de lugar es lo que le da la importancia a una universidad pública sobre todo como la universidad estatal a la distancia y se me acabó el tiempo muchas gracias bueno muchísimas gracias a cada una y cada uno de los candidatos ahora tenemos un espacio para que ustedes consulten hagan comentarios también pero principalmente para que les hagan preguntas a cada uno de ellos ustedes levantan la mano nosotros le pasamos el micrófono y ellos anotan ahí las las preguntas y que se presenten también cuando van a a preguntar buenas como están bienvenidos sinceramente muchas gracias por haber venido le doy la bienvenida también gracias a los compañeros y a los que nos acompañan en Onda Unet mi nombre es Angélica Mora yo no soy de aquí de Orotina yo soy de Heredia pero por mi marido me vine aquí hemos tenido mucha afluencia de estudiantes en Heredia yo recibo tutorías en Palmares en Orotina en Punta Arenas me ha dado ganas hasta Quepos que he ido allá hasta Quepos en Heredia por supuesto en San José entonces me ha dado la oportunidad de ir a tutorías en cualquier lugar en donde está la UNED y eso es una verdadera ventaja bueno más o menos don Álvaro me respondió la pregunta pero exactamente en comparación con otros centros con más afluencia de estudiantes porque la UNED aquí en Orotina no es de muchos estudiantes ¿cuál sería la principal acción que determinaría el crecimiento de la comunidad estudiantil en el centro de Orotina? muchas gracias muchas gracias bueno buenos días estimados señores y para los que porque no todos los candidatos están presentes obviamente yo jamás pensaría darle un voto a una persona que ni siquiera vino a visitarnos ¿verdad? entonces gracias por estar aquí mi pregunta es para todos y me voy a basar en una realidad regional ni siquiera en una realidad del perdón Janet Rodríguez yo soy la extensionista del seo de Orotina en una realidad de la región Pacífico Central ¿verdad? ¿qué propondrían ustedes o de qué forma ustedes aligerarían o por lo menos sentarían las bases de una oferta académica regionalizada en este momento toda la región Pacífico Central va a ser impactada por el Aeropuerto Internacional que va a estar ubicado acá en Ceiba o en Coyolán Jeffrey ajá en esos terrenos entonces ya hay todo un movimiento de gobiernos locales e interinstitucional preparándose para lo que va a venir y lo que se ha clarificado es que se necesita una oferta regional que fue algo a lo que doña Gise se refirió ¿verdad? no podemos seguir con ofertas educativas que no tienen ninguna incidencia o graduando profesionales que no van a tener trabajo eso es un tema que debe tratarse a nivel de urgencia no solo dentro de la UNED sino dentro de las universidades públicas pero estamos aquí en UNED entonces ¿de qué forma ustedes incidirían o harían para que haya una oferta regional? sabemos que es un poco difícil hay poderes que no se quieren soltar se tiene un montón de ¿cómo decirlo? de resquemores hacia la regionalización pero es una realidad y otra cosa es que los técnicos aquí se van a necesitar muchos técnicos aquí no se van a necesitar doctores máster y licenciados porque no van a tener trabajo ¿verdad? se van a graduar y no van a tener trabajo se van a necesitar muchos técnicos eso nos dice a nosotros y porque escuché que todos se refirieron a la parte de extensión universitaria que la dirección de extensión universitaria debe fortalecerse definitivamente debe fortalecerse ¿cuántos técnicos estamos en capacidad de graduar? y eso es la dirección de extensión y las escuelas también ¿verdad? entonces eso es algo sumamente importante debería estar ya en las primeras filas de discusión de la universidad en el consejo universitario en las vicerrectorías y en la asamblea universitaria ofertas regionalizadas las zonas económicas especiales se van a instalar en varias regiones del país ¿verdad? entonces una universidad pública ¿cómo va a hacer? en este caso la UNED ¿cómo va a hacer para hacer frente a todo esto que viene con zonas económicas especiales? que llega Orotina que estoy viendo que ya está llegando a Turrialba y demás ¿verdad? entonces eso es importante y lo segundo es para todos la infraestructura tantos años tenemos de estar acá ocupando aulas escolares desde el CCCI de Orotina se le envió un comunicado a don Guillermo Carpio ya casi exigiendo que diera respuesta ¿cuándo se va a construir la UNED en Orotina? si ya tiene un lote y demás bueno recibimos respuesta ante la petición del CCCI diciendo que a finales del 2016 el centro universitario empieza su construcción ¿verdad? entonces para que los compañeros aquí presentes sepan ¿qué injerencia podría tener el consejo universitario ante estos dos? si ustedes dicen que no tienen ninguna injerencia pues no hay problema ¿verdad? pero si tienen alguna injerencia que de verdad aligieren porque no no es posible que la UNED no esté dando pasos atinados en las regiones que no esté haciendo lo que las regiones necesitan y nosotros que estamos en las regiones somos los que día con día nos tenemos que pelear con esa realidad mire que necesitamos tantos técnicos mire que necesitamos capacitación entonces llevamos esas respuestas a la sede central no mire que no se puede que yo aquí tengo estos cursitos no pero es que esos cursitos no los necesitamos nosotros necesitamos esto y esto y esto y esto entonces son respuestas ágiles y oportunas y hay una cosa que a mí me preocupa también porque hemos visto varios candidatos en otros años y los vemos y son como cometas aparecen y desaparecen y si uno se los encuentra en un pasillo en sabanilla ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿verdad? entonces ya hemos entendido que esto es un proceso de negociación ¿verdad? cierto entonces aquí que nos digan así claramente ¿qué estrategias de negociación ustedes implementarían para buscar y conseguir esos cuatro votos que necesitan para que algo se le dé camino? muchas gracias ¿alguna persona más que quiera hacer preguntas o desee referirse a algo? ¿estamos? bueno vamos a iniciar entonces ahora con el señor Álvaro García para que responda a sus inquietudes bueno si la entendí bien a Angélica ¿verdad? te preguntaba ¿qué acciones para crecimiento de la población en la rutina? buena acción lo que pasa es que bueno precisamente Janet daba ya una de las respuestas la diversificación de la oferta académica en orotina y sobre todo que responda a las necesidades de la región o de la población del territorio en el cual opera porque definitivamente sí sabemos que hay necesidades específicas y en tanto la universidad responde a esas necesidades pues habrá un crecimiento de la población aunque no necesariamente un crecimiento de la población porque en realidad cuando yo trabajaba precisamente en el centro de planificación y programación institucional hice varios análisis y en uno hice un mapa digamos de población de la UNED de población estudiantil de la UNED y la población estudiantil de la UNED todavía en ese entonces creo que no ha cambiado mucho es proporcional a la población de los cantones o del país o de las áreas de influencia eso quiere decir que digamos que la UNED tiene una población estudiantil que es equitativa con respecto de la población en los diferentes centros sanitarios entonces básicamente para que haya un aumento en la población de estudiantes de la UNED en Orotina tendría que haber un aumento de la población en Orotina y tal como lo dice doña Janet proyectos de infraestructura y inversión en Orotina harán que eso también se dé porque una vez que se instale ese aeropuerto internacional eso atraerá personas y dará también empleo aquí y la universidad pues ante esta ante esta necesidad que surge tiene que dar respuestas y para eso tiene que ser más ágil en en hacer los análisis y diseñar los programas para atender esas necesidades sí ha habido digamos que dentro de lo que yo he podido observar una renuencia a iniciar técnicos o a crear técnicos pero la realidad de las cosas es que es lo que se necesita en muchas poblaciones y ya en algunos casos cuando se ha hecho el estudio de mercado de alguna carrera se dice bueno es que ustedes están haciendo el estudio de mercado para una determinada carrera y lo que para una licenciatura por ejemplo y lo que el mercado y lo que la población necesita son técnicos entonces la universidad definitivamente va a tener que adecuarse a eso eso sí está dentro del campo de acción del consejo universitario en dictar políticas para reforzar eso luego lo de la dirección de extensión bueno ya dentro de lo que yo decía también de ir identificando una agenda política en la universidad uno se va encontrando que hay una discusión sobre el rol de la dirección de extensión y si debería seguir siendo una dirección o si debería pasar a otro tipo de estructura incluso otro tipo de sistema digamos de de trabajo entonces estas son cosas que si se deben discutir y con respecto a las inversiones en infraestructura física precisamente yo con Carolina estábamos viendo Carolina y yo estábamos viendo unas bocetos ¿verdad? de planos donde ya se ve que se hicieron planos que se estaban haciendo cosas pero estábamos especulando entre de qué era esto y para cuándo ¿verdad? tiene siete años bueno entonces tiene siete años de estar en proyecto y bueno ustedes dicen que ya tienen una respuesta que a finales del 2016 empezaremos a construir ojalá que que así sea lo que si veremos nosotros en el consejo universitario ¿verdad? si llegamos ahí es pasar esto por el presupuesto porque dentro de las funciones del consejo universitario si está aprobar el presupuesto de la universidad y creo que si me parece les contesté las preguntas ¿verdad? muchísimas gracias bueno Angélica con respecto a acciones para crecimiento ok una acción para crecimiento yo digo que en esta vida si nosotros ejecutamos y desarrollamos calidad por sí sola el bien servicio y en este caso nuestro objetivo que es generación de conocimiento si generamos conocimiento con calidad y eficiencia esa es nuestra mayor acción para generar calidad pero resulta que esa eficiencia esa eficacia de nuestra generación de conocimiento que se incorpora en nuestros graduados debe ser publicitada entonces yo de llegar al consejo y creo que por ahí en mis planes lo pueden ver no es un invento lucharía primero que todo por una internacionalización de nuestro título pero cuando yo hablo de una internacionalización estoy hablando de que el título de la UNED hagamos algún convenio internacional para que nuestros títulos sean acreditados en Estados Unidos o en España con alguna universidad yo creo que calidad unido a esto y con la mediación tecnológica que en este momento la mayoría muchos de nuestros muchachos están aquí pero están trabajando en Estados Unidos como una transnacional a pesar de que están en sus casas esto nos ayudaría mucho ese sería el camino que yo impulsaría promover las competencias de nuestros estudiantes que habría como lo haría primero que todo dando buscando información que puede hacer que exista yo no la conozco las veces que la he tratado de hallar en algunos lugares de estandarizar algunas estadísticas que lleguemos a tener sobre el seguimiento de nuestros estudiantes sus éxitos y decir como cuando uno va a buscar colegio y que Oscar Arias decía yo vengo al San Francis y resulta que Otón también y todo bueno quienes vienen de la UNED y que es lo que está llevando en conocimiento la UNED al mercado esa sería mi acción en el caso de Janet Janet 24 de mayo del año pasado y son aquí yo tengo yo tengo la costumbre que soy 100% tecnológica tengo las inquietudes de Janet Rodríguez y son las mismiticas en orden o sea yo no sé si será que tiene o de verdad son tan fuertes estas preocupaciones pero son las mismas de mañana va a ser un año y de muchos años atrás entonces ¿qué quiere decir? ¿qué está pasando? ¿dónde está el seguimiento a los compromisos que obtenemos? con respecto al edificio no tengo duda yo como parte de la jerarquía de la universidad he estado teniendo que trabajar con el AMI y el edificio va porque está presupuestado en el AMI y no nos puede pasar lo de la noticia de hoy porque ahí tengo una duda porque tengo a los estudiantes que me dicen profesora vio la noticia que salió hoy y alguien me había dicho que había salido ayer entonces ahora no sé si salió hoy o salió ayer donde dicen que la UNED tiene un déficit perdón un superávit de 5 mil y resto de millones cosa que tenemos nosotros que cuidar muy bien cómo manejar esa noticia porque muy probablemente sea mal interpretación si si tenemos un superávit si tenemos un superávit y de lo que hemos estudiado va por mil cuatrocientos o mil ochocientos millones nos van a sacar factura pero tenemos que ver qué hacemos no nos puede pasar lo mismo este ni el otro año y si tenemos ya proyectos aprobados debemos de ejecutarlos cuál va a ser mi estrategia soy política de mucho rato y había dejado la política nacional de hecho me retiré pero voy a aplicar todos mis conocimientos de política aquí negociando dando diciendo bueno y sobre todo como lo prometo cumpliendo el artículo 25 de estatuto orgánico hablando son ustedes los que directamente si quieren tienen comunicación conmigo son ustedes los que me van a dar ideas de cómo podemos negociar y cómo podemos presionar para que las cosas salgan porque las cosas por sí solas no salen a veces hay que dar un empujoncito y el empujoncito es un poco de presión bueno bueno Angélica dice una pregunta de una acción y Janet hizo como cinco o seis y que si doña Rosa en su campaña oye lo mismo sencillamente es que no he encontrado respuesta todavía parece que tanto como que hay dos olimpos en la universidad un olimpo está en la gerencia general de la universidad ¿verdad? y el otro olimpo está en el consejo universitario y parece que en algunas veces hay un consejo universitario muy débil porque se plega a la administración y entonces parece que no está claro el norte de la universidad yo les voy a mencionar a nivel general no les voy a responder puntualmente sino con lo que creo que son los factores críticos para que nosotros digamos que incrementemos el éxito relativo que hemos tenido como institución pública en atraer a entre 20 y 20 mil estudiantes todos los cuatro trimestres para que vengan a estudiar este uno de los éxitos ya lo hablaron es que estamos prácticamente en todo el país esa es una fortaleza que tenemos estamos prácticamente en todo el país pero que que hacemos con estar en todo el país si como dice este Janet no tenemos respuesta para las necesidades de las diferentes zonas entonces les voy a enumerar unos factores críticos primero una mejora sustancial en la calidad de la oferta académica mientras tengamos carreras de mejor calidad carreras acreditadas vamos a tener una mejor posición respecto a nuestra competencia tanto pública como privada y fundamentalmente ahí las públicas todas nos tenemos que meter en un mismo saco porque en el año 2012 habían 195 mil estudiantes cursando carreras universitarias y un 51.6% de esos 195 mil estaban ya en universidades privadas un 48.4% están en universidades públicas o sea el panorama ya cambió totalmente las universidades privadas tienen más gente que las universidades públicas y por qué porque nosotros no tenemos una respuesta ágila de las necesidades el segundo factor crítico es acercarse más al cliente o sea al estudiante me van a permitir que me quiten los lentes porque con los lentes no veo de cerca acercarse más al cliente y a sus necesidades si nosotros conocemos más a nuestros estudiantes y no hablo de los centros universitarios porque yo tengo casi la seguridad de que conocen a dónde cuáles son la problemática de los estudiantes sino a nivel nuestro yo como encargado de la carrera de administración de empresas agropecuarias los encargados de cátedra los mismos tutores los investigadores tendríamos un panorama más completo como para atraer más clientes que tengan sus mismas necesidades el tercero una respuesta rápida a los cambios en el entorno nacional y regional nosotros no nos podemos quedar con la misma oferta académica vieron cómo costó que se abrieran las ingenierías en ciencias exactas y naturales y todavía sólo una está en oferta cuarto una oferta no tradicional o sea lo que estaban hablando de no sólo preparar profesionales sino técnicos eficiencia en el recurso humano y financiero planificación estratégica que no hay en esta universidad descentralización y transparencia de manera que todos nosotros en la universidad tengamos indicadores de gestión de cómo va evolucionando la gestión de la universidad si yo fuera rector yo les diría cosas puntuales pero sólo le puedo exigir a quien nos administra que tenga un norte claro hacia el desarrollo de la universidad en el corto mediano y largo plazo gracias yo voy a unir aquí una parte de la pregunta de Angélica y de Janet pero primero le voy a responder a Janet en lo referente a la infraestructura yo siento que tiene que seguir como exigiendo más si en los lineamientos de este quinquenio es dotar a los centros universitarios de infraestructura entonces si ya es una política ya es un lineamiento entonces hacerlo cumplir y ahí es donde se puede exigir yo no estuve presente el año pasado no sabía que esto ya había pasado a consenso verdad pero si sé con el AMI que ya está y ya está casi todo listo para arrancar el centro universitario de Punta Arenas y el de Cartago verdad pero es a corto plazo el AMI realmente fue muy bien diseñado la planificación fue excelente y este esperamos en estos cinco años ver resultados en muy corto tiempo en la relación con la oferta de carreras y de hacer atractiva la universidad en la zona verdad que es más o menos las dos preguntas juntas de ustedes dos yo siento que hay que poner varias cosas primero poner a la señora bonita la señora de la UNED ¿cómo puedo yo hacerla hacerla atractiva hacerla bonita? bueno este primeramente la promoción la promoción en ferias estudiantiles verdad que siempre hay ya los estudiantes vienen y se les hace afore pero ¿qué pasa si yo tengo planes de estudio que no estén acorde con las necesidades de la zona? es muy importante entonces es ahí donde académicamente y desde el centro universitario si un concejal puede dictar líneas o políticas valorar una política de pertinencia de carreras regionalizadas y carreras que sean que sea la misma oferta los empleadores que las exijan porque yo no gano nada con estar por ejemplo aquí llenando profesores de religión los religión ya están y ya no hay pero entonces si está la oportunidad del aeropuerto como también lo dije en Limón está la oportunidad del muelle y todo lo que se viene en Limón entonces valorar qué tipo de carrera es la que vamos a necesitar en esta zona carreras técnicas pero carreras técnicas formales no informales porque nuestro compromiso son con carreras universitarias de educación formal entonces son carreras con diseños curriculares bien bien diseñadas que estén con procesos de calidad ¿se puede? se puede no tenemos que encasillar que un técnico es un nivel más bajo y no, 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 no necesita el Instituto Tecnológico de Monterrey ¿verdad? en México que es bueno es como el prendedor así todo mundo en México se pavonea y nosotros también podemos y en un modelo de educación a distancia otra cosa para promocionar es ofertar y ofrecer a los estudiantes opciones de becas un estudiante que se le da una opción de una beca o sea y de escasos recursos es una buena oportunidad que él va a tener entonces es ahí donde el reglamento de becas que sea pertinente actualizado y es donde desde el consejo universitario nosotros podemos promover y que vengan los estudiantes y que los trabajadores sociales en las diferentes regiones inyecten y les enseñen a los estudiantes les ofrezcan alternativas de los diferentes tipos de becas que tiene la universidad porque hay otros tipos ¿verdad? y por último quería también hablarles en esta parte de las becas que también la parte de que había otro tipo de becas una beca especial para mujeres la Rafael Ángel Calderón que son muy buenas oportunidades que deben de tener y por último conocer el tipo de estudiante que tenemos ahora en promedio son estudiantes diferentes el otro día estaba leyendo un artículo que son estudiantes con un arraigo laboral de aproximadamente año y nueve meses al año y nueve meses están en estas jalan y entonces entender que ese tipo de estudiante es una nueva modalidad no hay arraigo en el trabajo vienen y como son sus modelos de aprendizaje también entonces es un gran reto que tenemos para este quinquenio becas nuevas carreras y nuevos modelos dentro del modelo de educación a distancia muchas gracias bueno este si quisiera mencionar algo con respecto a a las carreras técnicas por experiencia en la universidad bueno como les dije al iniciar yo soy de la carrera de gestión turística sostenible este tuvimos el caso de algunos colegios universitarios y lo seguimos teniendo que están solicitando que se les reconozcan los estudios para continuar en los procesos de bachillerato etcétera que da la universidad después de un estudio realizado a lo interno de la universidad quedó muy claro de que somos universidad de que este no respondemos a un grupo de técnicos verdad en ese campo o sea ahí hay que tener claro ya el país tiene la universidad técnica que es la que está en este momento este reuniendo a todas estas personas que quieren una especialidad de ese tipo y también tenemos instancias como lo es el INA verdad y también mencionarles que nosotros a lo interno de la universidad no tomamos decisiones a la ligera sino que la universidad ya tiene procedimientos para definir la necesidad o no de la apertura de una disciplina X el CA es una instancia llamada a hacer los análisis antes de tomar la decisión de si es necesario o no abrir un grado o una carrera adicional en cuanto a la a la oferta también tenemos el análisis que ellos puedan hacer también como instancia de la necesidad de cada región también va a responder a esto con esto quiero decir que es que no se toma la ligera que hay que hacer investigación real en cada una de las regiones para saber cuáles son sus necesidades también está la vicerectoría de investigación con un equipo bastante fuerte que están haciendo investigaciones regionales que podríamos solicitar por cada uno de estos las escuelas también estamos haciendo investigación y un aspecto o un elemento bien importante que tiene la universidad y en donde yo los motivo a participar es en el congreso universitario el congreso universitario es una herramienta que funciona muy bien en la universidad y es donde se vislumbran necesidades avances y otros que la universidad tiene y que permite a las autoridades tomar decisiones sobre el rumbo de la universidad y ahí formar todo lo que tenga que ver con aspectos como lo son los lineamientos para esta actividad que usted me mencionaba del aeropuerto ya inclusive a nivel de la carrera lo hemos analizado nosotros le damos mucho apoyo a la dirección de extensión de hecho yo fui extensionista por más de cuatro años y ahorita lo que hacemos es un trabajo conjunto entre las escuelas y la dirección de extensión para apoyar con talleres y otros según necesidades regionales y solicitudes que lleguen a nuestras oficinas sí mencionarles que es importante es importante que la región tenga claridad en esto y también que independientemente o sea no les voy a mentir no es que se puedan abrir cuantas carreras o disciplinas se consideren pertinentes porque estamos amarrados a un montón de aspectos como lo puede ser el aspecto económico ¿verdad? pero en el tanto la comunidad como tal tenga claridad se haya hecho una investigación que responda que realmente esto es una necesidad de la región entonces si podríamos estar valorando algún cambio dentro de la oferta académica de la universidad como carrera como carrera y apoyados desde la dirección de extensión para todo lo que son los cursos técnicos de hecho a nosotros tuvimos un problema con el INA porque nosotros no podemos reconocer el título del INA en la carrera de turismo que es un fuerte del INA ¿verdad? pero bueno son las cosas de esa forma entonces es importante decirlo como es ¿verdad? bueno muchas gracias Angélica preguntabas con respecto a las acciones para incrementar la población estudiantil de la UNED específicamente en el área de influencia del centro esa es para mí una labor fundamental que tiene que hacer el centro universitario como tal en este momento en esta matrícula de este cuatrimestre son 162 estudiantes en este centro y debe haber subido entre un 3-4% en los últimos 8-10 años porque no creo que pudimos haber andado hace unos 10 años unos 130 estudiantes más bien esa pregunta y esa inquietud suya debiera motivarnos para ver qué es lo que está pasando en Grotina más bien si es que se está yendo la gente si es que los colegios no están graduando los estudiantes para que o si no están viendo la opción de la UNED como una opción real de educación superior entonces su inquietud totalmente me identifico pero creo que la respuesta debe estar en el centro universitario como promover acciones y como dijo Carolina poner a la muchacha bonita es decir sentirnos orgullosos de nuestra universidad sentirnos decir la UNED está aquí en Orotina y muchos tal vez perdón algunos hijos o algunos sobrinos o no sé cuántos de ustedes están yendo a San José a alguna universidad privada entonces creo que por ahí va la inquietud y mi respuesta hacia usted con respecto a la propuesta de oferta académica que decía Janet yo sí creo en la pertinencia lo que pasa es que la pertinencia debe estar asociada también a las posibilidades de la universidad nosotros no podemos dispararnos por todos los campos no podríamos decir bueno es que aquí necesitamos qué sé yo ingenieros aeronáuticos ¿verdad? o ingenieros no tenemos que poner los pies en la tierra la UNED es una universidad relativamente joven 38 años y realmente los recursos con que se cuenta la universidad no son tan grandes así que las ofertas académicas sí deben de responder a una cuestión de pertinencia me parece muy atinado que usted tenga esa inquietud me parece que puede elevarse a nivel de la dirección de extensión y eso es uno de los puntos que yo digo la extensión debe de generarse en los centros universitarios no al revés yo no creo por ejemplo que la extensión universitaria se pueda ver o se deba enfocar por ejemplo con los cursos de idiomas esa es otra actividad pero sí nosotros tenemos que promover por ejemplo apoyar a mujeres que pueden desarrollar que se yo hidroponía o cosas que puedan realmente impactar a la comunidad en esa extensión es la que yo creo que uno como como extensionista del área podría un identificar y entonces coordinar con los niveles superiores para que realmente sea pertinente también incluso la parte de la extensión con respecto a la infraestructura bueno ya nos dio la respuesta la administradora al final del 2016 creo que si ustedes realmente si ya tienen el recurso terreno eso va a ser es fundamental y si la dirección y la administración de la UNED porque esa es la función de la gestión encuentra pertinente la construcción pues entonces se llevará a cabo es importante decirlo porque a veces ahora sentí una cosa muy fea cuando decían que hace un año se había dicho lo mismo y hace cuatro años hace tres años y ustedes que habrán copiado las ideas no el consejo universitario está totalmente limitado y el artículo 25 creo que no sé si doña Rosa lo dijo pero no importa el artículo 25 del sustento orgánico dice exactamente cuáles son las funciones y nosotros no coadministramos sino que definimos las políticas ahora nosotros no nos ponen una inyección de inteligencia ni mucho menos si llegamos al consejo universitario lo que si debemos y yo les ofrezco es escucharlos a ustedes para que en la medida de la pertinencia del establecimiento de políticas podamos trabajar en conjunto eso si lo ofrezco pero no podemos ofrecer más de lo que nosotros realmente podríamos hacer en el consejo universitario así que nos insto a que podamos trabajar por ese lado gracias bueno tengo la ventaja de que ya casi contestaron mucho parecido entonces para no repetir en relación con la oferta académica acorde a las necesidades yo si soy una fiel creyente de que los centros universitarios deben tener mínimo un extensionista y un investigador porque las necesidades de la región son las que tienen que determinar la oferta no tal vez en todos los programas académicos porque tengan en cuenta una cosa en la uneda hay feudos y ir a cerrar un programa es un problema tremendo pero la uneda tiene carreras que tienen 38 años de estar y hay mercados ya saturados entonces en el consejo universitario tiene que analizarse eso si a pesar de que hace 38 años y siempre se tienen estudiantes para que los graduamos para que pasen a formar parte de los desempleados con título universitario esa no es función social de la uneda pero si si desde el centro universitario se investiga y desde el centro universitario se hace extensión se pueden generar programas precisos y concretos para esa zona y además se pueden hacer convenios con algunas empresas de la misma zona yo conozco de algunos institutos que están operando en la UNED que reciben dinero por un lado o hacen un convenio con otra institución y eso les ha permitido expandir un poco su su accionar la dirección de extensión no puede estar concentrada en Sabanich y dando programas de quilting de tarjetas solamente para eso porque eso se le está dando a algunos centros universitarios y a una población muy muy focalizada pero el resto entonces si tiene que generarse programas de extensión y programas de investigación de cada centro yo si abogo porque haya un investigador por centro universitario y un extensionista ir con las regiones es delicado porque a veces la regionalización no responde a igualdad de condiciones y entonces es una regionalización como muy muy bautizada y resulta que si a mí me ponen en orotina con alguien de Alajuela pues las condiciones son totalmente diferentes el hecho de que se esté trabajando en autovaluación no garantiza que se arreglan todos los problemas de la universidad la autovaluación trae aparejado un plan de mejoras y si ese plan de mejoras no se ejecuta eventualmente me den la reacreditación pero es una reacreditación que a mí no me sabría bien porque el plan de mejoras dice que son los elementos que se deben arreglar entonces no se trata de que porque la carrera sea acreditada no me la pueden tocar no y si ya la carrera cumplió el ciclo de vida hay que quitarla y hay que poner otras carreras y autovaluar otras carreras pero creer que porque la tengo acreditada ya la tengo salvada tampoco porque puede ser que ya esa carrera no sea necesaria yo sé que los procesos de la UNED son engorrosos sé que hay diferentes instancias que deben cumplir funciones pero a veces por entrar en esa serie de elementos distractores cuando nos damos cuenta el estudio de mercado llegó cuatro años después cuando todas las demás universidades ya abrieron la carrera y llenaron el mercado y en ese momento ya ese técnico no se necesitaba entonces esa es una cuestión que también atenta dentro de la UNED y en relación con la infraestructura yo tengo una posición particular yo pienso que el hecho de compartir planta física no implica que no se le esté dando importancia al centro el asunto es que se tiene un presupuesto que es raquítico y es un presupuesto que es el más bajo de la educación superior para la segunda población mayor entonces no se pueden construir centros por todos lados aún más la universidad estatal la universidad de distancia no es de centros universitarios es una universidad que puede usar infraestructura y a mí me encantó un de esos que había don Henning Jensen en Quepos hablar de que era hora de que las universidades estatales compartan infraestructura y esa era la idea de las sedes interuniversitarias la sede que se creó en Alajuela en la cual yo participé como representante de la UNED esa era la idea tener un solo lugar donde las cuatro universidades ofrezcan programas se está dando pero se salió del centro universitario de la UNED y ahora está alquilándose un edificio ahí pero siguen trabajando en las cuatro universidades entonces aquí ¿qué es lo que sería muy importante? garantizar que las condiciones de las aulas no sean con pupitres de niños de primaria sino con pupitres donde se pueda sentar una persona adulta que haya una eso sí una planta administrativa que permita dar un servicio de calidad al estudiante entonces no necesariamente ahora ya está el lote obviamente se va a construir pero yo creo que en lugar de pelear por una planta física habría que luchar por mejores condiciones donde estén mientras estén ahí gracias bueno este es el último bloque que tenemos programado de la agenda ahora es una despedida por parte de ellos dos minutos tiene cada uno para hacer una despedida y con esto entonces finalizamos la actividad ahora el orden es como iniciamos doña Giselle y finaliza don Álvaro muchísimas gracias porque yo sé que esta no es la hora más adecuada para estar ahí sentados este que se extiende un poco el proceso porque son cinco cinco y dos doce por los que estamos acá dos cuatro seis siete setenta y dos minutos hora y doce minutos más la introducción y todo más o menos hora y media sin embargo el hecho de venir y contar con la participación de ustedes y con el interés que han manifestado para nosotros es satisfactorio porque es cierto nosotros hacemos un sacrificio estamos aquí pagándonos todo la UNED no nos deja o sea no nos puede pagar a mí menos porque estoy de afuera pero a los internos tampoco les pagan viáticos compañeros y entonces hacemos el sacrificio y a veces llegar a encontrar una o dos personas desmotiva bastante entonces muchísimas gracias por eso yo los invito a que en la página del TEUNED vean una síntesis del programa en el separador de libros que les di hay una página web donde está el programa completo y los invito a que si necesitan que les haga alguna aclaración me envíen un mensaje ya sea en la página o me envíen un mensaje por whatsapp y yo con muchísimo gusto se los contesto yo no puedo pedir votos porque nunca he podido pedir votos miren que vacilón yo puedo pedir votos por otra persona pero nunca por mí pero yo los invito a que de los tres candidatos externos analicen la situación de los tres y decidan cuál podría ser el mejor lo que no ofrezco son puestos son ayudas son argollas porque si algo tengo es que soy creo yo y es muy feo que yo lo diga demasiado honesta demasiado pertinente y con unos principios que me heredaron mis padres muy fuertes muy firmes que es trabajar siempre de la mejor manera de acuerdo con mis posibilidades y limitaciones que son muchas pero darlo todo hasta el final muchas gracias igualmente yo quiero agradecerles a ustedes por la paciencia realmente estamos los que somos y los que vinieron acá pues con todo respeto y cariño hemos venido a exponernos realmente poner a disposición de la comunidad universitaria de la asamblea previsitaria el nombre de uno es un acto de valentía a veces verdad porque pueden traer algunas situaciones que no son las mejores en todo caso yo les agradezco muchísimo por haber venido estoy en la mejor disposición propongo mi nombre porque creo que puedo ayudar a la universidad al estudiante al país por consiguiente y si ustedes como miembros de la asamblea previsitaria el 19 de junio pues deciden darme su voto para eso estoy yo aquí yo si pido los votos para Constantino en el también en la página web en la página del tribunal electoral está un diario que se colgó que está muy bonito por cierto los invito pues también a que compartan y en la cosita que les repartí por ahí está el correo electrónico mío con muchísimo gusto voy a estar atento a atender cualquier información o cualquier pregunta o comentario que quieran hacer así que muchas gracias a ustedes por haber venido muy amables bueno yo también de igual manera quiero agradecerles el estar aquí presentes en esta hora tan pesadilla para todos pero creo que es importante eso demuestra el interés que tienen ustedes por la universidad y obviamente por el centro universitario al cual pertenecen agradecerles la oportunidad de poder expresar mis ideas y como les dije en un inicio no tengo folletos pero tengo el facebook candidata a Gaisel Arias ahí está colgado mi plan de trabajo por si quieren leerlo y si tienen alguna pregunta también ya sea por correo electrónico o por el facebook me la pueden hacer ofrecer el puesto de concejal interno a todos los funcionarios de la universidad y que seamos unos cuantos los que tomamos la decisión de estar aquí presentes hoy le cuento que se las trae ¿verdad? porque es un puesto serio es un puesto de mucho trabajo y de mucha responsabilidad así que creo que es importante que valoren yo también pienso en que se debe valorar todas las opciones que ustedes puedan ver y escuchar y analizar también las otras presentaciones que están colgadas en Onda Unet para que tomen una buena decisión sobre cuál es el candidato o la candidata que consideran pertinente que los represente en el consejo universitario en mi caso saber que es un puesto de servicio que voy a estar al servicio de la comunidad universitaria y pueden contar conmigo para que me comuniquen cualquier información que consideren pertinente y que me fortalezca en mi representación de ustedes en el consejo universitario muchas gracias bueno primero que todo voy a hacer eco a lo que dijo Constantino en relación con que el centro universitario es el que le toca promocionar ¿verdad? por medio ya sea de notas de sus extensionistas y todo las diferentes ofertas que puede brindar la universidad como dice uno cacariar las gallinas son como chismosas y sobre todo yo siento que tal vez la comunidad en este momento hasta qué punto está inmersa y siente lo que se viene porque si de aquí a 10 años hay un aeropuerto internacional en esta zona o sea es un impacto demasiado grande y tal vez la misma comunidad no sabe no ha dimensionado ¿verdad? todo eso entonces yo creo que eso le toca a como un cabildo o algo así para que para que valoren hasta ahí trabajan los trabajadores sociales los psicólogos y todo porque lo que se puede venir es bastante grande muchas gracias a ustedes por la atención brindada espero contar con su voto soy una persona de trabajo de diálogo de escuchar los diferentes puntos de vista y de un acercamiento a las diferentes dependencias y centros universitarios y estudiantes para valorar los diferentes políticas y lineamientos que de estar en el consejo universitario tendría que analizar muchas gracias bueno vean en esto de promocionar la UNED nosotros estamos totalmente rezagados y por qué porque nuestra matrícula fue subiendo y subiendo a través de los años y entonces no tenemos mercadeo y yo como mercadólogo yo veo que la UNED no hace mercadeo no se promociona por ejemplo algo tan sencillo como exaltación de héroes ¿qué es exaltación de héroes? buscar profesionales exitosos que tengan la universidad y entrevistarlos y sacarlos en televisión o en otros medios y vean la universidad tiene esto ajá y pero como teníamos una matrícula creciente y creciente entonces la universidad tiene una oficina de mercadeo que solo publica con tecer y nada más ¿verdad? prácticamente pero ya nos tenemos que poner vivos nos tenemos que poner vivos y ya ya nos tenemos que poner vivos ¿por qué? porque estamos perdiendo terreno estamos perdiendo terreno este año la matrícula ha bajado y también habría que analizar cuál es digamos la población ideal para la universidad para tratar a nuestros estudiantes como se merecen y darles la calidad de la enseñanza que se merece esas son cosas que hay que analizarlas al seno del consejo universitario porque son análisis muy fuertes y son el norte de nuestra universidad hacia el futuro tenemos que ver tenemos que reinventarnos gracias por su participación y sus preguntas fueron geniales muy amables bueno compañeros muchas gracias porque verdaderamente un sábado a esta hora solo por amor se está aquí es cansado pero es un cansancio bonito es un cansancio donde se llena uno de ilusiones de muchas cosas que se pueden hacer yo les digo yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo hacer y juntos hacemos grandes cosas como dice la hermana Teresa de Calcuta les he dicho también me he adueñado en estos días de un eslogan de la fundación neotrópica porque yo me identifico con él hay gente que dice que puede hacer cambios pero hay gente que los hace y Rosa María Vindas ha demostrado a lo largo de su vida laboral que hace cambios en la asamblea legislativa genera las comisiones competencia plena que es lo que más normas genera en la actualidad en la UNED se dio la evaluación de desempeño se dio el nombramiento en propiedad de muchos aunque al final algunos dicen que más bien los atrasé simple y sencillamente viendo y estudiando y dando las pruebas veremos que no fue así espero que si llego no me dejen de escribir si ustedes ven yo soy una persona que constantemente a todo mundo le contesto porque ustedes son los que generan ideas ustedes son las personas que saben que están en el centro de la tormenta que he dicho que mis compañeros ya hablan del Olimpo porque el Olimpo hay que derradicarlo muchas gracias y buenas tardes Álvaro candidatoseu todo pegadito arroba gmail punto com y todo en minúscula ese correo electrónico que he proporcionado para esta candidatura y también Álvaro candidatoseu verdad es mi nombre en facebook también para los que me quieran seguir por las redes sociales de verdad muy agradecido con ustedes como dicen mis compañeros yo a mí se me ocurren muchísimas cosas que hacer un sábado al mediodía pero y estar aquí definitivamente nos deja ver cuál es el compromiso y el amor que le tiene en la universidad yo estoy muy agradecido y que pasen una muy bonita tarde muchas gracias bueno agradecerles de verdad la atención prestada a las personas candidatas hacerles algunos recordatorios a los estudiantes y funcionarios administrativos y profesionales del centro universitario de Orotina el 19 de junio es la votación para aquellas personas que tengan los requisitos para votar en el caso de los funcionarios que estén en propiedad al menos tres meses antes de la elección o sea que tenían que haber quedado en propiedad hace tres meses ¿verdad? en marzo del 2015 ya incluyendo también el periodo de prueba que siempre se da igual para los estudiantes 24 créditos aprobados y están matriculados en el periodo de la elección es decir segundo cuatrimestre del 2015 o primer semestre para aquellas personas que estén en trabajos finales de graduación los estudiantes solicitaron la ampliación de una semana más para el empadronamiento el tribunal electoral hace el empadronamiento por dos vías el empadronamiento vía web y el empadronamiento por cuaderno que se queda aquí en el centro y luego bueno aquí mismo se llena físicamente y luego se manda al tribunal entonces el empadronamiento llegaba hasta mañana sin embargo nosotros por acuerdo de la sesión extraordinaria del día de ayer y por la petición de algunos estudiantes que tuvieron problemas durante la matrícula decidimos ampliar el empadronamiento una semana más o sea hasta el 31 de mayo por la web vamos a ver qué más bueno el 19 de junio que es un viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche es un horario ampliado para que ustedes voten en el los estudiantes que por alguna razón residen aquí en Orotina están empadronados en Orotina pero que trabajan tal vez en algún otro lugar y no les da tiempo venir a votar acá pueden pedir por medio del cuaderno o por medio de la web también cuando se empadronan que van a votar en ese centro universitario en el que les queda a ustedes más cercano para poder nosotros ponerlos entonces en el padrón de ese centro y no necesariamente del centro de Orotina en el que ustedes están bueno de verdad agradecerles muchísimo su atención de parte del tribunal electoral universitario les damos las gracias en el caso bueno de Diego Morales mi persona Evelyn Siles que somos miembros del tribunal agradecerle a todas las personas candidatas también por el esfuerzo que hacen en cada una de las de las visitas electorales a cada uno de los centros y agradecerle también a todas las funcionarias del centro y a Ana Cecilia que es nuestra delegada por toda la colaboración y la logística que ellas realizan para que nosotros podamos estar aquí el día de hoy y también indicarles que a las 3 de la tarde estaremos en Palmares también con una visita parecida a esta muy buenas tardes y les deseamos un bonito fin de semana gracias vamos a comer sí y me gracias 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 gracias